E.I.F. Accesorios Con solo seguirnos en las redes sociales podrás disfrutar de todas nuestras ofertas y descuentos de hasta un 50% Contáctanos al 849-785-0293 E.I.F. Accesorios El loco en la casa El me produce, el tipo va a tirar la maldita vaina Tiene que suscribirte, el loco, se fue Si está, escuchamos los locos, claro yo les doy Dilo, ¿cómo están mi gente? Pues yo vine hoy Mi nombre es el hoy, ya sé, ya me presenté Ahora dime tú, Kiko Flow, ¿qué es lo que? Te voy a decir lo que tú quieres En esta vuelta vengo a quitarte las mujeres El talento tuyo se repere, lo siento por ti que viniste Al cuento soy mimito, tú te mueres Ay mimito, yo me muero, manini, tú aquí mocao Ya tú sabes que lo que rapeo es como un desgraciado Conmigo no, guachao, no soy choque dineral Yo te mato a ti de un solo nocao Porque a ti ya te hicimos tu funeral Porque choque dineral también es un criminal Y como tú te mueres aquí, aquí te vamos a desarmar Aquí te vamos a desarmar, manini, eso es mentira Ya tú sabes que el hoy el teniente nunca contrapira Si te miras se te gira pa' lo miras con la guira Yo te voy a dar pa' que tú toques mismo con una guira Yo te llamaba con una guira estoy haciendo Viste como en esa vuelta yo me estoy moviendo Yo sé que ahora tú ya te pido, ya están aprendiendo Porque como yo lo hago, todo el mundo ya lo está haciendo Todo el mundo ya lo está haciendo, pues te equivocaste De esa vuelta de una vela amacate Ya tú sabes que es lo que es que yo freno al centro Te vas a morir frente al cine de Megacentro Tengo como despertar una bota Tú estás claro que yo estoy en el centro Qué maldito idiota, me equivoqué Bacano, cual como es Yo dije en mi nombre que era los YAC Como quieras no importa, te vas a morir de una vez Me muero de una vez porque yo soy de la NASA Viste, estás arrugado, parece una pasa El que está pegado con él lo que se atrasa Dígame Megacentro, tú no sales de tu casa No salgo de mi casa, pero a mí no me puñe Ya tú sabes que es lo que evita que los YAC te aruñes Verdaderamente freno con el nuñe, dame la luz de tu facha ¿Y ese de peluñe? Ese de peluñe, que tú estás quillao Yo de peluñe, tú estás demacrao Parece que a ti te han jalao Dicen que juega con amor y ahorita dicen que he viajao Que he viajao, pero que a ningún lado Nada más he viajao aquí y he rapeao Y así mismo como yo he rapeao, a tú el que me han puesto hoy al frente Pues yo lo he cingao Yo me curo, yo mejor que tú te lo aseguro Yo te mato aquí en el pasado, en el futuro Él te saque sin caer, pones en el palo y entre en el culo Entre en el culo, no hay nada de eso Ya tú sabes que es lo que es Manin, que tú lo queres en retroceso Yo no ando en eso, yo me expreso, tú sabes que te doy durísimo Hasta que caigo preso Que tú caes preso, con qué mente tú haces eso Cómo que tú vas que expreses, yo te mato Me como mi huesa y después me transporto en un expreso Se transporte en un expreso, pero no va a hacer nada Es mentira, todo ese cotorra tú no eres de nada Oye que es lo que es Manin, quiero un free Al único que te mata es el tabaco y es de la win En verdad yo mato mi tabaco, mato lo que yo quiera Este loco lo que parece un tinaco, tiene una gordura grande Y dos pesos de dos bellacos Dos pesos de dos bellacos para la maga, pues yo estoy loco del caco Ya tú sabes que es lo que nunca la mato Oye que es lo que yo te doy hasta fobia, 26 años de la basura Y no he tenido ni novia No he tenido ni novia, porque tú te juro Si te pongo en esta vuelta mami yo estoy duro A ti ya te mato, tú nunca juro, no tengo que tener novia Porque toda la noche me cingo ese culo Ya tú sabes que lo que es, que no contrapila Tú lo que eres un cariguayo Te vas a cingar conmigo y de que te me abro Tú te vienes gallo Si que es que yo me vengo gallo, yo te parto el culo a ti Y tu mamá pensó que te cayaste un rayo Porque tú no eres mito gallo Con el culo tuyo yo creo que cojo una gallo Que cojo una gallo, pero y que tú vas a coger Si nunca ha cogido nada, si lo tuyo es que lo que es Oye que lo que es, ve como me preso Tú lo que eres un loco, pajeándote video de seso No te importa que tiene que ver con eso Gente que en esta vuelta yo si soy travieso Tú no tienes este vocablo ni tampoco como preso Diablo que yo no ando en eso, no hay retroceso Para lo menos todo lo que yo preso estoy concreto en eso Verdaderamente le paso aderezo Y este coñazo nada más dice el niño travieso Que yo digo el niño travieso, las rimas tuyas son más fácil que un pan con queso Te partila por la mitad, nada más por tu gorra verde Tú no tienes lealtad No tengo lealtad para que el agua tenés Si te mato rapeando como quieras en español ingles Ya tú sabes que de una yo a ti te pasé Lo dice el teniente, para que este demente y otra vez Dique que otra vez viste que lo estoy haciendo No responde a nadie que lo quiero tire, estoy escribiendo Sigue escribiendo toda tu basura Ay 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 Oye mi infelino hay necesidad de escribir Yo te lo monto claro, aquí tú sabes estamos haciendo un free Para que tú veas que yo si soy un desgraciado No tienes un colochel rosado Este tiene un colochel rosado Que idiote ahora que lo he notado ¿Qué crees que ha pasado? Sigue tirando lo escrito que no está mi hermano Eso es mentira, yo no tengo que escribir Yo te mato burlado del sistema, tú eres un infeliz Tú no tienes nick para llegar a mí como que yo que es dineral La macate no es un magia Pero claro que ese expediente Se ve que lo que tiene es 10 manías dentro de la mente Porque te faltan los dientes, ¿y cuál es el hambre de sonido? Que tú nada más te mencionas gente Hambre de sonido no, es que yo soy duro, lo demuestro Frené encarretado y frené con mamá Yo no tengo que beber con los chulos A todos los que van a estar porque yo soy un papi chulo Tú eres un papi chulo, así, vistiendo asqueroso Hablando rana y parece morboso Tú sabes que yo me lo gozo, dijo que ese cara es todo Un dos de perico, manito, es vicioso Un dos de perico y soy vicioso Pero tú sabes que es lo que soy peligroso Verdaderamente tú a mí no me ganas, tú con esa maldita facha Lo que pareces un rana Lo que parezco un rana, yo parezco una gente que tiene dinero Que se busca lana, de lo que pareces tú mi hermano Con una ropa que la tiene desde antes de ayer y la mañana Desde antes de ayer y la mañana Pero así mismo montando con eso, tú no me ganas Verdaderamente yo a ti te meto la mano Tú eres un maldito color y un carnaval dominicano Yo soy un carnaval dominicano Y una vez por qué te digo, porque yo te monto la pura Porque yo bajé del cielo, yo soy un humano Hasta con mi ropa, estoy convencionando mi cultura Oye, bájame del cielo, con quien tú quieras Y de una yo te entro, vacancié como una fiera Y ella es el teniente, no se desespera Este otro que murió, coñazo, sáquenlo para afuera Que venga el otro, que ya me calenté Tráiganme a quien sea hoy Si te pones que venga el otro Claro que mi gente, el Profeta Rd La única plata que vale más que el oro Exclusivo para la gente mía de FM Production Que son la gente que se están quedando con todas las redes sociales Te lo dice la única plata que vale más que el oro Ya tú sabes de lo que es, Profeta Rd en la casa ¡Suscríbete al canal!